...en bote al joven desaparecido en el arroyo. La desesperación, Lucas, es tal que los vecinos salieron con botes a buscar a este chico. Exactamente, Carlos, fíjate la imagen cuando llegan los propios vecinos con uno de los botes que van a bajar ahora al arroyo. La cantidad de vecinos que se suman, Carlos. Y fíjate en el lado, ahora me voy a acercar a la pantalla, fíjate, los bomberos lo que están haciendo, Carlos, es directamente haciendo un mapa, ahí, donde están marcando vos. Lo que están haciendo exactamente es un mapa, Carlos, porque con ese mismo mapa lo están buscando. Bien, ahí lo están buscando. Fíjate la cantidad de vecinos que hay, la desesperación. Están todos los vecinos en el lugar tratando de ver cómo pueden hacer para ayudar. Ahí abajo lo que estamos viendo, Lucas, están los bomberos, están organizando la búsqueda. Mirá, fíjate, acá va hasta el camión y dicen, muchachos, no vayan ustedes. Correcto, exactamente. Por este lado la policía, del otro lado la búsqueda por los vecinos. Y acá los bomberos, fíjate, Carlos, lo que veíamos era una repisa donde los mismos bomberos, los que hacen, Carlos, acá. Acá, ahí tenés. Exactamente. Los bomberos lo que hacen es hacer un cronograma de búsqueda, un mapa del arroyo para empezar a buscarlo. No solamente por acá, sino por diferentes puntos. Acá tenés. Acá, mirá. Todos los bomberos organizados con el mapa. Ahora, fíjate lo que es el arroyo, la imagen del arroyo en este momento y la imagen esta, cuando Brian está en el agua. Fíjate la diferencia, la velocidad con la que corre el agua, ahí lo estamos viendo. Acá ya es distinto. Exacto. Ya está un poco más tranquilo, por eso la búsqueda. Esta es la imagen de la búsqueda, acá están. La cantidad de vecinos, están todos rodeando el lugar, están rodeando el lugar. Hay hasta camiones de bomberos acá abajo que están en la búsqueda, los vecinos desesperados y tratando de contener a la familia de Brian también. Más de 50 personal de bomberos voluntarios en el lugar, más de 20 efectivos policiales y más de 100 vecinos que están trabajando, Carlos, para tratar de dar con este menor de edad, con esta persona que se arrojó al agua. Ahora, Carlos, algo fundamental que nos venían diciendo por parte de las personas que lo están buscando. La correntada, sí, la correntada del agua está corriendo a una velocidad de que en un minuto podés hacer una cuadra y media, o sea, 150 metros por minuto. Fíjate la velocidad del agua, la imagen que vos tenés ahí, mirá, fíjate cómo corre el agua, mirá la velocidad del agua y fíjate cómo corre ahora. Y ahora, cuando veíamos recién a los bomberos, a los vecinos, la diferencia que hay. Diputada, cuando uno ve esta imagen, esta imagen que tenemos acá, estamos viendo lo que es la búsqueda de las familias que están alrededor, los bomberos que están abajo, uno ve este lugar. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué está así este lugar y no puede mejorar? ¿Por qué no mejoran estos lugares? Justamente recién el diputado Mendocino hacía referencia a cuestiones que están paradas y que tienen que ver con obras que llevaba adelante el Ministerio de Obras Públicas y además Elenosa. Cientos de obras que han quedado paralizadas. Y no es una responsabilidad exclusiva ni excluyente de la provincia. La nación debe comprometerse. Y otra cuestión, es significativo que ustedes señalen quiénes están presentes. Fíjense la ausencia del gobierno nacional frente a una situación de tamaña gravedad como es la pérdida de una criatura. Porque ahí están los bomberos que dijeron, bueno, las fuerzas de seguridad provinciales y los vecinos. Esa trama solidaria de búsqueda frente a una criatura debería estar acompañado por una contundente presencia del gobierno nacional asistiendo, acompañando y poniendo el despliegue de fuerzas de seguridad del Ministerio de Bullrich en esa búsqueda que no están. Bien, Marco. No, que el gobierno nacional está a través de la policía. O sea, cuando se quiere hacer política con la muerte de un pibe, con un pibe que se le llevó a la corriente, es un pecado. La policía es provincial ahí. Bien, lo que estamos viendo es una imagen de una cantidad de vecinos, amigos, familiares. Están todos acá buscando a Brian. Sí. O sea, todo lo que estamos viendo en este lugar, Luca, tiene que ver con esto, con la búsqueda de Brian, no con otra cosa. Más de 100 vecinos, Carlos, como te mencionaba, dedicados únicamente a la búsqueda de Brian. Carlos, actualizamos. Dale. Esto acaba de ocurrir y es importante porque se acaba de formar otra supercelda de tormenta en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Zona sur de la provincia de Santa Fe. Y baja. Que va a bajar. Y va a bajar. En realidad va a ir una atrás de otra. Va a pasar esta y cuando... Cuando esté pasando esta, llega la otra que es mucho más grande. Vos fíjate esta. Fíjate esta de acá y fíjate lo que viene atrás, ¿no? Bien. Ahora, fíjate lo que sucedió acá. Fíjate, ponelo. Mirá, esta es la imagen que te mostraba Marco. Ahora, fíjate lo que sucede en este lugar. Así buscan al joven desaparecido en San Martín. Esta es la búsqueda. Esta es la búsqueda en este momento del joven que desapareció en el arroyo, ahí en San Martín, el arroyo reconquista. Esta es la imagen, así lo están buscando. Fíjate la desesperación. Están todos alrededor del lugar para tratar de encontrar a Brian. Y fíjate, Carlos, que todavía el nivel del agua no ha bajado allí, en ese lugar, donde todavía permanece más alto de lo habitual. La correntada todavía continúa y va subiendo muy rápido. Bien, fíjate. Cuidado con el granizo, ¿eh? Sí, hay alerta de granizo. Cuidado con el granizo porque está granizando en algunas partes de la zona sur de Buenos Aires. Bien, ahora vamos a mostrar lo que sucede en la zona sur de Buenos Aires. Ahora, fíjate esta búsqueda. Diputado, ¿por qué a veces, por ejemplo, cuando se discute lo que es una campaña, que si hay campañas o no hay campañas, hablaba mucho del dengue, ¿por qué no hay campañas? Si se sabe que va a llover tanto, si el servicio meteorológico dice guarda porque mañana cae agua, ¿por qué no hay una campaña de prevención para esto? Mire, la campaña de prevención es permanente. La circunstancia que vivimos hoy es la falta de inversión en el pasado. Pero también, como le repito nuevamente, el cono urbano bonaerense se ha ido extendiendo y corresponde a urbanizaciones. La mayoría de asentamientos que le acercaron servicios, pero no le acercaron la obra necesaria para la evacuación de los caudales pluviales. Mire, cuando llueve y usted ha construido, hay menos superficie para que pueda absorber el caudal y normalmente cuando se urbaniza, las distintas vías por donde desagotaba ese potrero o ese campo se terminan juntando en un canal. Pero las obras se tienen que hacer de aguas abajo a aguas arriba y el problema es que se colecta arriba y que se junta todo en un caudal termina inundando los predios inferiores. Es un problema de planificación, de trabajar a la marchanta y que la provincia, que es la responsable de tener el ordenamiento hídrico, no trabaja adecuadamente. Deme un segundo nada más, aquí un último momento, dale, vamos. Último momento. Se siguen tirando al río para buscar a Brian. Mirá, lo que están haciendo es tirarse al arroyo, tirarse al arroyo para buscar a un chico que desapareció. Ahora, ¿qué implica esto? Es otro riesgo. Es otro riesgo, exactamente, Carlos. Son los propios compañeros de Brian que se arrojaron al agua para tratar de encontrarlo. Ahora, cuando llegó bomberos que le dijeron, no hagan esto porque es un peligro, para eso llegamos nosotros. ¿Qué dicen los mismos compañeros? Estamos desesperados, los queremos encontrar y no nos importa nada. Por eso lo que hacen es tirarse al agua en la búsqueda justamente de Brian. Bien, estamos en vivo y en directo ahí en el lugar. Lo que estamos mostrando es porque está ahora, esto está sucediendo. Mirá, en vivo y en directo estamos en San Martín. Fijate lo que es la búsqueda. Así están buscando los rescatistas a Brian. Esto es un equipo especializado que sale a buscar con bomones. Bajó el agua. Bajó un cachito el agua, lo estamos viendo ahí, ya bajó un poco. Ahora, ojo que bajó, pero va a subir por el alerca que vos dijiste, Marcos. Sí, pero ojo, Carlos, que acá es el punto no donde mostramos recién que se tiró, sino que es un kilómetro más adelante. Más abajo, exactamente. Por eso se ve más abajo. Pero lo siguen buscando. Ahora, fíjate como te mencionaba recién. Quienes están trabajando, estos son los buzos, pero de la superintendencia de la policía sinistral. Son las mismas policías que con un gomón se acaban de subir a este gomón para comenzar la búsqueda, Carlos, de Brian. Bien, lo que estamos viendo es el gomón, estamos viendo la policía. Lo que va a hacer la policía, lo que van a hacer todos los que están en la búsqueda, es ir para arriba. Tienen que ir para arriba. Tienen que ir para arriba, exactamente. Van a buscar para allá, porque la imagen que estamos viendo a la derecha, la que vos tenés a tu espalda, lo que estamos viendo es esto. Van a hacer la inversa, Carlos. Se van a encontrar en un punto medio, justamente, lo que ellos dicen es, bueno, nosotros lo que estamos pensando es que Brian está siendo hacia abajo. Lo que nosotros vamos a hacer es la inversa. Subir para tratar de encontrarlo a él. Ahí, estamos en vivo e indirecto. Esto es a Martín. Esto es lo que está sucediendo ahora con la búsqueda de Brian. Esto es lo que sucede. Esta es la imagen que estamos mostrando. Acá, en este arroyo, están buscando, o en ese arroyo, lo que están buscando es a Brian. Se tiró a nadar con dos amigos. Sí, estamos en vivo e indirecto en el lugar. Ahí está Emma Herrera. Emma, todo tuyo, dale. Carlos, buenas tardes. Qué desesperación en este lugar, a la vera del Camino del Buen Aire. Estamos trabajando en este arroyo 9 de junio, donde es incesante la búsqueda de este chico, Brian, que se ha perdido en esta zona. Ustedes comentaban las circunstancias. Fíjate que ahora está bajando un gomón de la policía bonaerense que está sumándose a la búsqueda. Hemos visto también algunos buzos en este lugar que estuvieron trabajando. Nosotros acabamos de llegar a un barrio totalmente conmocionado por la situación que se está viviendo. En momentos en donde nuevamente está empezando a llover y seguramente esto va a dificultar las tareas. Porque claramente, fíjense la imagen que estamos observando, estamos hablando de un arroyo que está crecido, que está sobre su cauce normal. Y en este contexto fue que desapareció este joven al que están buscando. Fíjate cuáles son las tareas en este momento. Aquí en plano tenemos la imagen del gomón, pero déjame decirte que también a la vera del Camino del Buen Aire se ha formado un comité de crisis de distintas fuerzas de seguridad. Ahora vamos a observar. Naturalmente están participando los bomberos, pero fíjate que de aquel lado hay un comité interjurisdiccional que está en estos momentos trabajando y abocado a la búsqueda de este jovencito. Aquí, a la vera del Camino del Buen Aire, en San Martín. Bien, Emma, estamos ahí, estamos viendo la imagen. Estos son amigos de Brian, fíjate la desesperación, la cara de tristeza, más allá de todo lo que está sucediendo en el lugar. Y lo que veíamos recién, cómo están trabajando con ese gomón para subir el río, que era lo que vos contabas. Estamos viendo el lugar, fíjate la cantidad de personas. Hay dos personas que están sosteniendo el gomón debido a la corriente, para que no se nos lleve la corriente. Correcto. Acá un televidente nos manda otro video, no sé si lo tenemos o no, de Brian cuando se estaba tirando el agua. Bien, ahí está, mirá, así se tira. Ahí estábamos mostrando cómo se tira Brian al río, esto es lo que estábamos viendo. Fíjate en el momento que se tira Brian, y cómo después, después no, al momento de tirarse, se da cuenta de lo que es la velocidad de la corriente del agua, que quiere salir y no puede. Y la desesperación, Carlos. Exactamente, es un segundo, y la desesperación de empezar a pedirle a sus propios compañeros y amigos que si les podían ayudar. Los amigos no pudieron hacer absolutamente nada por la correntada, era muy fuerte, Carlos. Lo que van a hacer ahora los buzos, Carlos, es subir, va a ir contra la correntada, y lo que van a hacer es van a bajar del bote, ¿sí? De lo que es el común, van a bajar y se van a sumergir exactamente, justamente porque son los buzos. Bien, ahora, diputado, más allá de lo que estamos viendo, recién veíamos una cantidad de personas, ahí estamos viendo lo que sucede ahora. Todo esto se puede evitar, porque la población puede llegar a enterarse que mañana va a llover. ¿Por qué no hay anuncios de prevención? ¿Por qué no hay anuncios de cuidado? ¿Por qué no hay anuncios de estas características? Hay que planificarlo, hay que hacerlo, y hoy la tecnología nos permite tener con anticipación, seguramente, un estado sobre esto, ¿no? En todos los municipios y las provincias. Pero lo que más nos deja esto, digo, más allá del día negro, en todo sentido, y ruego a Dios que Brian aparezca y que alguien le pueda brindar un poquito de paz a su familia, que verdaderamente nos haga entender la necesidad de que gobiernos municipales, provincial y nacional deben trabajar juntos. No son hechos aislados, no son cuestiones independientes que terminan de una u otra forma alterando siempre la vida común de la gente. Entonces, creo que mañana mismo, después de salir de la situación de emergencia, después de contener a la familia, después de estar cerca de toda la gente que se ha inundado de más, tienen que juntarse, tiene que estar el gobierno nacional junto al gobierno provincial y municipal para que podamos planificar lo mejor para nuestra gente. Porque mientras tanto, o sea, si es de la responsabilidad de uno o del otro, pasan estas cosas. Sí, no importa de quién sea lo importante que hay que trabajar. Claro, el tema es este. Ahí está buscando. Sí, Ema, estamos en vivo y en directo, dale. Carlos, no, bueno, ahora es al diluvio que en este momento está afectando a esta zona, se suma el viento, nosotros estamos acá, imagínate, luchando con un paraguas porque es tremendo el viento que hay, se suma a la copiosa lluvia y esto va a dificultar muchísimo el trabajo porque va a aumentar más el caudal. Claro, es contundente. No, no, es tremendo, es tremendo cómo está lloviendo y cómo se complica, se va a complicar la situación en este lugar, está diluviando. Bien, Ema, lo manejás vos, vos me decís cómo hacemos con respecto a esto. Lo que estamos viendo ahora, lo que ustedes están mostrando es el momento de la búsqueda, así lo quieren ir a buscar a Brian, sin embargo, fijate la cantidad de agua que está cayendo. Exactamente, Carlos. Fijate la cantidad de agua que está cayendo. Y se empieza a complicar la búsqueda y ya empieza a ser un peligro también para las personas que están buscando ahora a Ian Carlos. Lo que nos informan es que ya lo empezaron a buscar, como te decía, lamentablemente, pero lo empiezan a buscar con o sin vida. Bien, ahí estamos viendo los rescatistas, la imagen de la derecha, lo que estamos viendo cuando se tira al arroyo, la de la izquierda. Esto es en vivo y en directo, ahí en San Martín, ahí estamos, volvió el diluvio, Lucas. Fijate, Carlos, que acá vemos otro equipo de rescate donde lo están buscando río bajo y ya se empiezan a cruzar más búsquedas, fijate. Acá arriba, fijate, acá arriba está la búsqueda, Emma, estamos viendo la búsqueda de arriba y la búsqueda de abajo. Lo que van a hacer es juntarse en el medio. Emma, estás en vivo, dale. Sí, son varios, no sé si se me escucha. Sí, tranquilo. Sí, perfecto. Son varios los botes que están trabajando, nosotros en el fondo podemos ver uno más que está en estos momentos navegando este arroyo, aquí más o menos a 200 metros de distancia de donde estamos, de este puente peatonal que pertenece a la colectora. Y fijate que ahora se va a sumar, ahí arrancan el motor y se va a sumar un nuevo gomón para esta incesante búsqueda de este jovencito, ¿no?, que se ha perdido en este lugar. Estamos tratando de esclarecer las formas, hay un video que es muy contundente respecto a esto, cómo se estaban arrojando con otros dos amigos en este lugar. Bien, estamos en vivo y en directo, así es la búsqueda de Brian, la imagen de la izquierda, la de la derecha, es cuando él se tira. Diputada, recién el diputado Aveyro estaba hablando con respecto a esto, si es responsabilidad de uno, si es del otro, si es de la provincia, de la nación, de la ciudad, del Senado, ¿por qué no se ponen de acuerdo cuando tiene que ver con estas cosas que es el bien común de la sociedad? Porque tiene que haber una voluntad evidentemente definitoria del gobierno nacional y una convocatoria que debe hacer a otros actores, coincido con el diputado, en que es indispensable el trabajo y la estrategia y la planificación conjunta entre municipio, provincia y nación. Pero acá hay otro dato que a mí me parece importante y es una gran ausencia, en virtud de que dentro de pocas horas va a oscurecer. Y la empresa, supongo que la prestataria S de Sur, las tarifas de electricidad en realidad vienen incrementándose de manera notable. No veo que haya referentes de la empresa viendo y atendiendo... Pero esto es otra cosa, me parece a mí, lo que estamos viendo es cómo se busca... La referencia es, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay que prevenir la tormenta? Miguel, por ejemplo, el gobierno nacional dice, bueno, vamos a hacer una campaña para, en el momento de una lluvia, de una tempestad, la población no sale a la calle. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para algo tan básico? No se ponen de acuerdo porque se manejan como compartimentos estancos e incluso en temas importantes como estos que afectan a mucha parte de la población. Fíjate que uno de los pocos temas en los que hicieron algo parecido fue cuando ocurrió la muerte de un hijo, de una hija, de un policía de la federal, en ese caso únicamente. Y ahora, excepcionalmente, Patricia Bullrich tuvo con la provincia una conexión para tener algunos recursos para combatir la inseguridad en Rosario. Pero por fuera de eso, no hay trabajo en conjunto de los distintos distritos. Bien, Ema, estamos en vivo, vos me decís, estamos en el lugar. Así arranca la búsqueda de Brian de los rescatistas. Ema, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Sigue lloviendo en la zona? Sí, y además se suma a las complicaciones la actividad eléctrica en este lugar. Ahora los truenos que se están escuchando. Es bastante complicado el trabajo que tienen aquí los rescatistas de distintas fuerzas que están trabajando, Carlos. Bien, estamos viendo lo que sucede, fíjate acá arriba, en la imagen de acá arriba, muy chiquitito, es otro grupo de rescatistas que está esperando que estos puedan salir. Este grupo de rescatistas, todavía no pueden salir. Fíjate que están los dos ahí, Lucas, y no pueden salir. Exactamente, Carlos, están tratando de prender el motor, sí, es un motor que utilizan justamente para tratar de moverse. Ahí lo prendieron. Ahí está. Ahí se le apagó. Bueno, están tratando de prender el motor, Carlos. Ahí arrancó nuevamente. Una vez que arranca el motor, Carlos, van a continuar con la búsqueda. Algo que me informan y me piden, por favor, parte de las personas y de la búsqueda de bomberos, es que los mismos vecinos no continúen con la búsqueda porque es muy peligroso. Y recién los mismos bomberos tuvieron que sacar, rescatar a uno de los vecinos que se había tirado justamente para ayudar en la búsqueda. Claro, pero fíjate... Sí, Marco. Perdón. Sí, sí, tenemos abierto el WhatsApp. Si la gente nos quiere mandar imágenes, sobre todo del sur de la provincia de Córdoba, donde a esta hora, te digo algo, está cayendo piedras del tamaño de pelotas de ping-pong, si nos quieren mandar imágenes de ahí, estaría buenísimo. Y después hay toda una fila de esto morado que ustedes ven acá, que es granizo. Bien, eso es granizo. Ahora, ayer, diputado, ayer también cayó granizo. Ayer cayó granizo, hubo una situación, recién mostrábamos, por ejemplo, Lanús, donde está Matías Rezano, mostrábamos todo inundado. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no dicen, bueno, no importa si vos sos de la libertad avanza, junto por el cambio del Partido Socialista, de Unión por la Patria? ¿Por qué no dicen, hay que resolver esto? Resolvamos y después discutimos. ¿Usted dice resolver la caída de granizo? No, resolver la situación de la sociedad. Esto, por ejemplo. Mire, los acontecimientos meteorológicos suceden, es natural y es una cuestión recurrente. Las obras de prevención corresponden a cada una de las jurisdicciones. Para eso está articulado, no es algo que vamos a inventar nosotros, está desde la Constitución Nacional. Mire, desde la discusión famosa entre Vélez Arfi y Mitre acerca de quién tenía la jurisdicción sobre las aguas, hasta el día de hoy se evolucionó muchísimo. El problema que puede llegar a tener el rescate en ese curso de agua es que en el fondo puede haber sido utilizado como desecho de ramas de árboles, de automóviles, de cualquier cosa. Y eso es mucho más riesgoso, ¿no es cierto?, que quizás mantener la veras sin alguna contención para la gente. No tener limpio los cursos de agua facilita la inundación, pero a su vez también produce muchas tragedias. No sea una cuestión de prevención y cultural, mi amigo, cultural. No se puede descartar automóviles en los cursos de agua. Está perjudicando a todo el mundo. Bien, esto es lo que estamos viendo ahora. Más allá de lo que estamos hablando, lo que estamos viendo es lo que sucede en San Martín. Fijate cómo ya este bote, ¿sí?, va a la búsqueda de Brian. Ya salió, ya no está agarrado a lo que es la soga que tenían los dos rescatistas que están fuera del agua. Están y salieron a buscar a Brian. Adelante también hay una búsqueda. Ema, ¿estás en vivo? ¿Qué es lo que sucede? Sigue lloviendo en la zona, Ema. Estamos ahí en la zona, esto es lo que pasa. Sí, Marco. Cuidado con lo que se puede confirmar en los próximos minutos. Habría otro caso, ¿eh? Habría otro caso en Branser. Bien, ojo con la situación, ojo con la situación, porque sigue lloviendo, sigue lloviendo. La situación se complica a raíz de lo que va a caer de agua y a raíz de la lluvia que el agua está cayendo en este momento. Exactamente, Carlos, y hay que ser muy cauteloso, muy prolijo con esto. Recién nos informaban hasta incluso medios de comunicaciones que salieron a decir a través de los vecinos que habían encontrado el cuerpo de Brian. Carlos, policía, tanto policía como bomberos, demienten esta información, lo que nos dice que todavía se continúa con la búsqueda, hasta incluso están arriba de las embarcaciones, justamente buscando a Brian con o sin vida. Mirá, fíjate, mirá, perdóname, Marco, mirá, fíjate cómo están tirando cosas al agua para después ya ellos, cada uno de ellos, se va a arrojar al agua y la búsqueda. Este es en un lugar, fíjate lo que es el otro lugar, ahí hay otro lugar donde están buscando, no es solamente este lugar donde están buscando a Brian, son dos rescatistas, dos personas que están capacitadas para buscar abajo del agua. Y arriba, acá hay más, fíjate, así. Bien, ahora, estamos comunicados con una persona que está en el lugar, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que pasa en ese lugar, Rocío? Gracias por estar ahí. Rocío, ¿me escuchás? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué pasa con la búsqueda de Brian? Sí, están acá los botes, buscando. Sí. Están ahí andando, buscando. Bien, Rocío, ¿vos lo conocías a Brian? No, no lo conocía. Nosotros justo fuimos a grabar porque se inundó toda la esquina. Sí. Y entonces estábamos grabando el San Juan y los pibitos estaban cantando. Pero no lo conocés a Brian. No, 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 no lo conocíamos. ¿Y a los otros chicos que se tiraron a arroz, lo conocés a alguno? De vista nomás, lo vimos ahí, que estaban todos ahí. Le dijimos que no se tiraran, que dejen de tirar, que es muy peligroso. Yo ya una vez hasta había ahogado un nenito. Sí. Sigue lloviendo, sigue lloviendo en el lugar, sigue la búsqueda y sigue lloviendo en el lugar. Está lloviendo. Sí. ¿Qué le dicen las autoridades a ustedes con respecto a lo que es la búsqueda de Brian? Bueno, primero nos dijeron que no se tire nadie a buscarlo porque todos los vecinos querían ir a ayudar a buscar. Sí. ¿Y qué pasó a partir de eso? Porque había vecinos que se tiraban igual, amigos que se tiraban igual. Sí, sí. Hay un chico que tenía un bote y se tiró igual y empezó a buscar. O sea, no se puede eso. ¿Esto sucede seguido cuando llueve? ¿Que se tira el chico a nadar? Sí. ¿Y qué les dicen ustedes? Porque si es algo natural para algún chico tirarse un arroyo cuando llueve, me parece que el riesgo es latente. Y de hecho lo estamos viendo. Sí, no, sí, se tiran y no tienen noción del peligro que hay ahí. Sí. Por la corriente que va. Sí. Sí. ¿Rocío, vos tenés chicos? Muy feo. ¿Tenés chicos, Rocío, vos? Sí, tengo. ¿De qué edad? Tengo un nene de 12, dos nenas de 17 y 14 años. Bien. ¿Y alguno de ellos conoce a Brian? No, también así por Facebook, por esas cosas. Bien. ¿Y qué pasó cuando se tiró Brian? Vos estabas ahí en el lugar porque tengo entendido que muchos vecinos estaban ahí precisamente para impedirles que se arrojaran al río. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, éramos nosotros uno de esos que le decíamos que no se tiren más, que era muy peligroso, que la corriente se lo podría llevar. Y Brian era uno que no quería tirarse. Y los compañeros le decían, tirate, tirate, nosotros cualquier cosa después te agarramos. Y ahí estamos viendo precisamente el momento que se tira Brian. Claro. Tenemos la imagen. ¿Cómo es la búsqueda en este momento ahí? ¿Cómo está el tema de los bomberos, el de los rescatistas? ¿Cómo es la búsqueda ahora? Y ahora yo ya me vine más para acá porque estaba lloviendo, así que, pero estaban ahí buscando todavía. Bien. Estamos viendo la imagen, Rocío, de lo que es el arroyo. ¿Este arroyo es peligroso para lo que son los vecinos del lugar? Sí. Sí, sí. Igual siempre está abajo. Cuando llueve es peligroso. ¿Y se inunda la zona? Sí, se inunda un montón. Bien. Marco, dale. Sí, un servicio para toda la gente que nos está mirando. Los vecinos, con la desesperación, uno entiende, están cortando camino del buen aire, ahora pidiendo la aparición de Brian. Así que está, para lo que está tan complicado, lo que está yendo por ahí, está cortado el camino del buen aire. Bien. Sí, lo estaban cortando. Ahí estamos viendo lo que es el camino. Estaban cortando. Rocío, ¿vos estás en el corte o estás en tu casa ahora? No, no, ahora se venían para mi casa, pero yo estaba ahí también porque no venían los bomberos, no venían los bus o nada. Sí. Entonces empezaron a cortar por ese motivo. Bien. Diputada, estamos viendo esto, estamos viendo la situación y estamos escuchando a Rocío, una vecina, que dice, cada vez que llueve el río sube y nadie hace nada. Ajá. Y se puede hacer algo. ¿Por qué esto? ¿Por qué un vecino dice, nadie hace nada y por qué nadie hace nada? Bueno, hablamos ya de las obras pendientes, de la necesidad, de la coordinación entre nación, provincia y municipio. Y creo, mire, yo vivo y he sido intendenta de una ciudad ribereña como es Paraná. Sí. El tema del uso del agua, de sumergirse en el agua o en el río, en nuestro caso, en situaciones de riesgo, lo que hace es poner en acción una serie de medidas que son indispensables que esas se pongan, ¿no? Bueno, ahí la ausencia, no sé, de prefectura, estamos hablando de un río y estamos hablando de la situación de nuestro río. Hay un riesgo o hay una persona que no aparece o que está en riesgo, prefectura siempre está presente y creo acá, no lo veo, digo. Hay acciones que están faltando y tienen que ver con una planificación, además de la advertencia, la que usted hacía referencia, a los vecinos para que no se pongan en riesgo. Pero son criaturas y creo que acá hay todo un sistema de alertas que evidentemente, frente a episodios de esta naturaleza, no funcionan como tendrían que funcionar. Yo creo igual que hay toda una serie de ítems que deben actuar. Ahí están los comedores, las escuelas, la prevención a las escuelas y el sistema de trabajo, ¿no?, conjunto. El tema de la empresa de energía, usted decía que no, pero yo creo que sí, que es importante. El tema de prefectura también, el tema del Ministerio de Seguridad, los comedores funcionando para esta noche, que va a ser tan inclemente, que va a ser tan dura. No, porque vuelve, ya está lloviendo, sigue la lluvia. Bueno, con más razón. Ahora vamos a seguir hablando del tema. Dame un segundo nada más, Ema, ya vuelvo con vos, estamos en vivo o en directo. Hay más información. En instantes te vamos a contar más cosas de lo que sucede con respecto a la búsqueda de Brian. En instantes te contamos más, fíjate, dale. Sí, en instantes. Máxima atención en camino del buen aire. Esto es lo que sucede, esta es la imagen. Máxima atención en camino del buen aire. Así buscan a Brian. Corte, chiquito, ya volvemos, un minuto. Nuevo Tam Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Este no es un simple budín.